Germán, mencionabas la cuestión de los municipios y comunas, sus recursos. Bueno, en el último tiempo la oposición, más precisamente el ala radical, se ha mostrado preocupada por lo que se dice desde estos espacios, una discriminación del gobierno provincial a municipios y comunas no afines a la gestión Perotti. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué lecturas es al respecto? Totalmente de acuerdo. He participado en la conformación de esos documentos y he llevado el testimonio de lo que son los municipios y las comunas del Departamento de Constitución que no pertenecen al gobierno de la provincia de Santa Fe, no solo las comunas que pertenecen al Frente Progresista Cívico y Social, sino comunas las cuales son vecinales y no tienen una identidad política que no son afines al gobierno, son totalmente castigadas, excluidas y discriminadas en todos los sentidos. Por ejemplo, hay un plan que se llama el Plan Incluir, que es un plan que le permite a los municipios y las comunas tener obras que pueden ser obras emblemáticas, obras que cambian la calidad de vida de los vecinos y en este caso en el Departamento de Constitución de 10 planes sin incluir, mejor dicho de los 19 planes sin incluir presentados, únicamente se aprueban 10, 9 de comunas allegadas al gobierno de la provincia de Santa Fe y la última comuna representante de una vecinal, es decir que las otras comunas quedan sin la posibilidad de poder tener una obra, generalmente cuando van y reclaman esa obra siempre la respuesta es la misma, no hemos quedado sin fondo, presentenlo de nuevo el próximo año, pero no solo eso, es también muchas veces los distintos programas provinciales que tienen la provincia, los cuales los presidentes comunas los plantean o los presentan y tampoco tienen ningún tipo de respuesta. Y también el pago de las deudas que la provincia tiene con los municipios y comunas que es un derecho adquirido por los municipios y las comunas que por ejemplo gastos corrientes o obras menores que le permite de alguna manera a las comunas lo que es obras menores, la posibilidad de tener ese dinero que viene por la coparticipación para llevar adelante algún desarrollo de una actividad o una obra y gasto corriente que es un dinero que viene, que generalmente se deposita para fin de año, que les sirve a los municipios y las comunas para pagar deudas que pueden llegar a tener. Bueno, en ese sentido eso no está pasando y bueno, muchos municipios y las comunas no lo están recibiendo y de alguna manera el resultado electoral en las elecciones en esos lugares, en esos municipios y en esas comunas ha sido muy bueno para esos presidentes comunales que de alguna manera se están administrando con fondos propios. Eso también es una realidad y una lectura que el gobierno de la provincia de Santa Fe no lo ha sabido hacer y más aún habiendo perdido las elecciones tanto sea diputados nacionales como senadores nacionales. Es decir, nosotros lo que decimos al gobernador que haga una lectura en lo general, que el compensar y de alguna manera generar la igualdad en todos los municipios y las comunas, el agradecimiento lo va a tener de todos los presidentes comunales, de todos los intendentes, de todos los senadores. En mi caso agradecido a las comunas que pertenecen al gobierno de la provincia de Santa Fe por gestionar y por traer obras a sus localidades que son importantes y que verdaderamente se los ven muy bien a esas localidades. Pero también pensar en aquellas que no reciben nada y que se tienen que administrar con la gestión propia, con el recurso propio. También hay una realidad, el presidente comunal es una persona a la cual está muy allegada a la gente. El presidente comunal en las localidades chicas es muy reconocido, es una persona que vos lo cruzás en un comercio, en una estación de servicio, lo ves fuera de su casa, va a la comunidad y podés hablar. Y son totalmente sinceros, así como yo estoy siendo con vos, de la discriminación que están recibiendo y eso los vecinos también lo saben, por eso los vecinos siguen acompañando la gestión de ese presidente comunal porque es una persona honesta, transparente, trabajadora y que da lo mejor de sí para que las localidades, su localidad mejore todos los días la calidad de vida. Hoy estamos en esa etapa, la aprobación del presupuesto fin de diciembre junto con la tributaria, la idea era esa, poner las deudas al día, el compromiso que se había tomado el gobierno de la provincia de Santa Fe con los senadores en decir, pongamos las deudas al día de aquellas comunas que están atrasadas, la demora de la aprobación del presupuesto en diputado hace que esto se haya dilatado mucho más y bueno, hoy una obra que estaba presupuestada a principios del año pasado, en febrero del 2021, te la pagan hoy con un desfasaje de un 50 o 60% de la inflación, prácticamente la comuna ya no la puede hacer esa obra o que no ha recibido el recurso en tiempo de informe. Es decir, bueno, solicitamos eso, solicitamos el ordenar la situación, ordenar los recursos, sabemos que la provincia de Santa Fe cuenta con el recurso, hoy la provincia tiene cerca de 90 mil millones de pesos en plazo fijo, es decir, que parte de ese dinero se podría utilizar para tratar de compensar ese desfasaje que han tenido y bueno, estamos a la espera, son gestos políticos que puede ser de alguna u otra manera para posicionar a las comunas que son afinas a su gobierno, que me parece muy bien, pero también el gobernador no gobierna únicamente para algunas comunas, sino gobierna para todas las comunas y municipios de la provincia porque en cada localidad, como en Empalme, como en Rueda, como en Cabral, como en La Vanguardia, como en Cañada Rica, como en J.B. Molina, como en Santa Teresa o como Pairano, muchas de las personas que lo votaron, votaron el gobernador de la provincia de Santa Fe confiando que de alguna manera iban a llegar los recursos a esas localidades para ver una cuestión de igualdad. Yo creo que vivimos en un país de libertad y de igualdad, lamentablemente la libertad la tenemos, cada vez más condicionada, pero lo que no tenemos igualdad y creo que en ese sentido lo que planteamos eso y que de alguna manera se pueda llevar adelante política de equidad. Creo que con eso la provincia va a funcionar bien en todos los sentidos y creo que hasta el gobierno de la provincia de Santa Fe va a recibir también algún otro tipo de resultado electoral en las próximas elecciones. La gente, no hay que subestimar a la gente, la gente sabe muy bien cuando a una comuna no llega una obra porque sabe muy bien que los recursos de las comunas son pocos y que muchas veces la obra que llega es porque la tiene que enviar la provincia de Santa Fe o los recursos lo tiene que enviar la provincia de Santa Fe y automáticamente la persona en el momento de votar recuerda eso y muchas veces castiga con su voto en vez de alguna manera de agradecer si las cosas se hubiesen hecho como corresponde.